Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Bueno, comenzamos entonces, comenzamos nosotros este programa, como siempre, con el iguanazo de nuestro maestro, maestro del diseño venezolano, Iván Lira. Ahí lo tienen ustedes, la muerte se toma un selfie, genial, genial el maestro Lira. La muerte se toma un selfie con el presidente Duque y dice, sonría, presidente Duque. Qué genial esta imagen con la que nosotros comenzamos hoy día el programa, gracias al maestro Iván Lira. Esto entonces nos da pie para plantear el recrudecimiento de la guerra entre grupos irregulares armados de Colombia. Señoras y señores, como lo dije yo en el breve editorial inicial, Colombia inicia el 2022 sumergida en una ola de violencia causada por enfrentamientos entre grupos irregulares armados, guerrillas y paramilitares asociados con cárteles del narcotráfico. A esto se suman masacres y asesinatos de líderes sociales, desplazamientos forzados y atentados terroristas, particularmente, y esto es un dato fundamental, particularmente en la zona fronteriza con Venezuela. Las disputas entre el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP por sus siglas, en el departamento de Arauca, han dejado más de una treintena de fallecidos y unas 170 familias desplazadas. Comenzamos entonces nosotros este programa con el titular de LaIguana.tv, LaIguana.tv, el portal con mayor número de visitas en este país, en Venezuela. Así dice el titular, van 33 muertos, dos puntos, rechazan hechos de violencia en el departamento colombiano de Arauca. Acompáñenme, por favor, a ahondar en este titular de LaIguana.tv, y cito textualmente. La Defensoría del Pueblo de Colombia informó que un grupo irregular armado asaltó e incendió un transporte de pasajeros que cubría una ruta intercomunal en Tame, departamento de Arauca, el departamento que en estos momentos concentra gran parte de los focos de violencia. El organismo refirió que los pasajeros, incluidos algunos menores de edad, fueron obligados a bajarse del vehículo bajo amenaza y sin sus pertenencias, que se incineraron junto a la estructura. El mismo día de la quema del autobús, se registraron detonaciones de explosivos en unas zonas de vivienda del municipio Saravena, Arauca, sin que se reportaran víctimas. Según reportes de medios locales, una disidencia de la FARC-EP difundió un comunicado a través de las redes sociales en el que se atribuía la autoría del atentado. Un cabecilla del grupo habría dicho que estaba dirigido a un blindado del ejército colombiano que realizaba labores de patrullaje, razón por la cual se le demandó a los transportistas de carga detener el tráfico interdepartamental y se les advirtió que solamente permitían comunicaciones intermunicipales. Y esto, y ya nos vamos a la filosofía política, y esto habla del hecho que el Estado colombiano no tiene beligerancia, no tiene monopolio legítimo de la violencia, ni siquiera en su mismo territorio o en el que debería ser su territorio, que ahora es territorio en manos de fuerzas irregulares. Antes de mostrarles el siguiente video, yo aprovecho este inicio del programa para recordarles que mañana, jueves de filosofía, oído al tambor, mañana jueves de filosofía, tenemos un programa histórico. El maestro Enrique Dussel, uno de los más destacados filósofos vivos a nivel mundial, estará con nosotros en Desde Donde Sea, así que corran la voz, esto va a ser mañana. Regresamos a nuestro tema y le mostramos el siguiente video, que habla precisamente de la condena a los atentados por parte de la Defensoría del Pueblo Colombiana. La guerra continuada en Colombia está más viva que nunca. Adelante con el video. El presidente de Colombia lidera un Consejo de Seguridad en Arauca para analizar la situación de violencia que vive esta región limítrofe con Venezuela. Esta jornada llegó Iván Duque acompañado por el ministro de Defensa y el resto de la cúpula militar del país. La zona es el escenario de una serie de enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Ya en lo que va de año se reportan al menos 33 muertos. Además, 170 familias han sido desplazadas por la fuerza. Con la intención de enviar un mensaje contundente, el mandatario recorrió la capital del departamento y subrayó que en Colombia no hay zonas vedadas. Además, se constató el desempeño de dos batallones adicionales que fueron enviados como refuerzo. Ya suman 6.800 los efectivos desplegados por el Ejército para garantizar la seguridad en Arauca. A su vez, desde la Defensoría del Pueblo condenan nuevos actos de violencia. En el municipio de Tame incendiaron un autobús, mientras que en la localidad de Saravena la detonación de varios artefactos provocó una serie de explosiones. Los incidentes no ocasionaron pérdidas humanas. Sin embargo, se reportan daños materiales.